El legislador independiente Alfonso Martínez Alcázar señaló que a pesar de que la contemplación de la figura de candidato independiente es un grande avance para el país, los requisitos son excesivos, lo que limita la participación de los ciudadanos en los procesos electorales de los próximos años. Indicó que los candidatos independientes se encuentran en franca desventaja con los partidos políticos quienes gozan de abundantes recursos económicos y prerrogativas como el acceso a radio y televisión. Es importante señalar que de acuerdo a la legislación actual, en Michoacán los candidatos independientes tuvieron que superar diversos obstáculos para poder competir en las elecciones que se realizarán el próximo domingo 7 de junio. Alfonso Martínez señaló que un ciudadano que quiera competir como candidato independiente y ajeno a cualquier partido político debe recabar al menos 2% de las firmas electorales. La demarcación en que aspira a participar y para juntarlas no tendrá acceso a medios ni recursos públicos como lo realiza cualquier partido político, por lo que deberá costearlo con sus recursos propios y teniendo como fiscalizador no solo a las autoridades electorales, sino a todos los partidos políticos registrados actualmente quienes se convierten en frenos y trampas para la participación de los ciudadanos. Con información de Redacción Informa, Cuasar TV.